8.26 de la mañana, Majadina Querida, vamos rápidamente a revisar lo que nos dicen a través de las redes sociales. ¿Te parece? Pónganlo en pantalla, por favor, si son tan amables. Miren esto, se le está yendo agua. Esto es en la calle Amalia de Guiguren, de la empresa de agua potable. Les eche una mano, ahí hay un problema de agua. Necesitan que les corten el césped, la escalinata en Ponciano Alto, entre la Diva de Vázquez y Real Audiencia. Vean, está, ayuda para espacio público. Buenos días, ellos son de la tercera edad, salen todos los días a trabajar sin importarles frío y lluvia. Están ubicados en Ameriscal Sucre y Purua, sector Magdalena, por favor, ayúdenles, comprando para ver este día, dice. Yo no sé si esa es la forma, ese es el problema que tenemos, vean vecinos, yo entiendo la dolencia que se tiene con este tipo de vendedores, porque uno como ser humano dice, Dios, hay que ayudarles para darles mejores, mejores días. Pero el problema es que no puede cualquier personaje ponerse en, mire dónde se pone, en la acera y ponerse a vender y hacer mercado. Eso no podemos nosotros, yo entiendo que su intención es, hay que ayudar, pero creo que ubicándole un mercado y dándole un puesto de trabajo adecuado, va a ser mejor que esté en la calle. Buenos días, señores TVC, el barrio Sonanda, calle María Alemán y António Moscoso, un vecino tan atrevido que todavía se jacta de ser abogado, siempre reserva su parqueadero frente a su casa, de esta manera, y pobre el que se le mueva, estos tarros, me parece, falta de respeto reservar algo público creyendo que es de uso personal. Es que ese es el problema, eso se llama falta de respeto absoluto a la ciudad y a los vecinos. ¿Cuántos de estos malos vecinos hay? Por montones. Respeto, esa palabra, métanse en la cabeza. Señores TVC, tengo otra denuncia, este carro concretero pasó a las 13.30 debajo del puente de desnivel de la 10 de agosto en Naciones Unidas, causando daño dentro del mismo. Pero como era de esperarse, se hizo el loco, quisiera saber dónde están las autoridades de tránsito y hasta dónde tengo tendido no pueden circular esta obra. Ahí está, se fue golpeando el puente, era muy grande y se hizo el loco, ventajosamente un vecino. Ahí está la placa, vean autoridades, PCH7471. De acuerdo a esa denuncia, hizo daño al puente. ¿Cuánto daño al puente? No sé, pero también es un problema de falto de respeto y de control, sin duda, a la ciudad. Hay una normativa de horas de entrada de esto, sí la hay, pero ha sentado la raza. Señores TVC, en la comunidad, un desfileo del parque del Retén de Miraflores. Esto trae proliferación de ruedores, acumulación de basura, mal olor. Agradecemos su oportuna atención. Se requiere intervención urgente. Ocurre la avenida universitaria y Bonifaz al lado de frente al hospital Carlos San Rao de Marín. ¿Ven? Claro que se necesita urgente, pero vean ese parque. Está realmente en muy malas condiciones. Parque en malas condiciones, una avenida universitaria y Bonifaz frente al hospital del Seguro Social. Y acá, seguro este bus está mal ubicado. Miren, el 0213, no sé qué hace por este lado. No nos dice la historia, pero es el pan nuestro de cada día. Es cuestión de adivinarla nomás. Miren dónde está y creando congestión. Roberto se me ayuda con esta bajada del puente de Chino Gallo. Miren el video. Es casi todos los días causa el carril izquierdo ampliando a cuatro carriles. Piden que se les amplíe a cuatro carriles. El problema es la congestión que se genera. Vean, y esto es en el puente de Chino Gallo. Claro, el problema es que ya Quito tiene tantos, pero tantos autos que exceden muchos sitios de lo que fue construido. Buenos días, en Puzuki, sector cuatro esquinas. Esta vulcanizadora se adueña de la acera y el peatón no tiene por dónde caminar. Hay que tomar en cuenta que la avenida Manuel Córdoba de Alarza es de alto tráfico. Yo no sé por qué en muchos sitios las vulcanizadoras y mecánicas creen que la vereda es de ellos. Ven, ahí está. Hay que multar nomás. Ojalá la alcaldía de Ayunda traiga gente que vea y que camine por la ciudad. Porque en esta no lo han hecho. Esta es mi impresión, sí no lo ha hecho. Buenos días, basurero. Así está, sí, debido a que hace más de una semana no pasa el recolector. Es jueza en plena Marcial Sucre y Carlos Bonilla junto a Fundeporte. Qué horror, ¿no? Aparte que está, que revienten. La gente se va botando la basura y esto es una porquería lo que estamos viendo. Pero ojalá lo estén recogiendo lo antes posible. Hueco, hueco, hueco. Esto es en la Rumichaca y pasaje S35 a Quitumbe. Hace dos meses de MAPS hizo un trabajo en la avenida y dejó un gran hueco que se está haciendo más profundo. Lleno de agua. Cuando llueve y no se ve. Los carros caen y a veces se han esquivado de chocarse. El problema es que no se hablan. Ojalá y la nueva administración de Jorge Ayunda logren que los gerentes del agua potable y de obras públicas se hablen. O sea, se articulen, dice la Ale. Buenos días, Roberto. Solicito tomar en cuenta mi denuncia, por favor, ya que las luminarias de toda obra de paso a desnivel y puentes del sector de la Bocatoma, trabajo realizado por la provincia de Pichincha, tiene las luminarias dañadas. Ya casi el 90% no se encienden. En la noche es muy peligroso la vialidad. Marcelo Tequiz. Esto es en los chillos. En la Bocatoma. Y hay muchos sitios. Empresa eléctrica. Que necesitan urgentemente. Ayuda. Entonces, por favor, no sé, pues, con quién será de hablar. Muchas zonas. La Simón Bolívar también no tiene. No hay luz. Entonces, no sabemos qué. Esa es la verdad. Buenas noches, vivo en San Blas y parece que en el municipio se olvidó de nuestras calles, haciéndolo entrar al colegio del Centro Colonial. Tengo dos denuncias. La primera, hay un hueco que casi lleva seis meses en plena Gran Colombia y no arreglan. ¿Qué más dice? La otra, el turista lleva la impresión de mi lindo Quito. Ah, miren esto. Ahí está el hueco. Miren cómo tapan el hueco. Increíble, en plena Gran Colombia. Seis meses. Por eso mismo, Ahamia. Qué increíble, ¿no? Qué terrible, ¿no? Imagínate seis meses para que esté ese hueco ahí. Por eso los vecinos, me imagino, han colocado lo que han podido para que no se caigan los carros ahí, los peatones. Pero lo que hay que hacer es arreglar, nada más. Es un sector, en verdad, en donde hay bastante tráfico vehicular y donde también pasan turistas. Así que, ¿qué fue impresión? Yo estoy rezando a San Cuchito en este momento. Así le veo. Porque si no, no hay ayuda. O sea, vea. Por Dios. Iluminémonos, hermanos míos, en este punto, para que el nuevo alcalde, Yundas, por favor, tenga la amabilidad de arreglar los huecos, porque en este punto ya el nuevo alcalde, no creo que vaya a ser, digo, el anterior o el que sale no va a hacer nada. Entonces, déjala apuntada. Por favorcito. O sea, ya entre mafas. Hay muchos, hay muchos problemas realmente que tiene nuestra ciudad y que es necesario que se arreglen. Y lo que decimos, es el trabajo articulado entre las instituciones. Si hubo el huel, es fuga de agua, viene la EMAP, repara y enseguida viene el esmop, tapa el hueco. Vea, maravilloso. O sea, muy difícil, verás. Hay cosas, y sí le voy a decir, yo no sé qué corona tienen los del Tumbaco y Cumbayá y los de Nayón. Qué pavimentación tan berraca, como dicen los colombianos. Hasta la calle más miserable tiene pavimento. Váyase a los chillos y al sur, llena de huecos. Llena de huecos. Voy a pedirle a la perfecta Pavón, que me debe estar viendo, hagamos un trabajito por los chillos, porque como ya parece que los municipios de Quito no le hacen caso a los chillos, vamos a luchar para que los chillos tengan pavimento, ¿te parece? Y bueno, sí, realmente hay muchos sectores en nuestra ciudad que en el sistema. Ah, el alcalde vive en los chillos, ahora que me acuerdo, el nuevo. Ah. ¿Será que va a pavimentar? Porque esto es proporcional. Rodas vive en Tumbaco, perfecto. Entonces, ojalá el alcalde haga lo mismo. Bueno, todos los sectores, todos los sectores de nuestra capital necesitan arreglos. En el norte, en el centro, en el sur, en los baños. Todos. Iluminados todos. Gracias por estar con nosotros.